¿Por qué vamos a frenar justo en la estación y lanzarnos en una montaña rusa cuando podemos seguir dentro de la película y ser prisioneros de Joker y esperar a que Batman nos rescate? La verdad es que es increíble. Pienso que la película es impresionante, a nivel de calidad es brutal y yo creo que es una experiencia que sin duda tienen que probar todos los asilos a parques de atracciones. Estamos hablando de un mercado que está en su comienzo pero está cogiendo laderas magnitudes. Se espera que en este año 2017 se llegue hasta 17 millones de dispositivos en todo el mundo pero muy pronto, allá por el año 2020, se esperan más de 100 millones de dispositivos y una curva de crecimiento importantísima. Con lo cual lo que estamos es en un mercado que nos va a dar muchísimas sorpresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!